¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Amucia, les saluda Manuel Tanto y tanto piden algunos discos que no queda más que darle su repasada, checarlos y dar su comentario al respecto En este caso pues pidieron mucho que habláramos del nuevo trabajo de la banda Hate Los polacos que vienen con su octava producción desde el 90 y desde mediados de los 90 surgió esta banda Y hasta la fecha siguen, son pues contemporáneos de Behemoth, más o menos por ahí, Behemoth un poquito más longevo Y como buen metal polaco pues siempre parece que pues algo se trae contra Chuchito porque Todo es violencia, todo es maldición hacia todo aquello que tenga que ver con el pensamiento judeo-cristiano Y con justa razón a veces, Polonia no tiene fama de ser un país muy liberal en ese aspecto Pero bueno, hablemos de Hate El disco se llama Solar Flesh Y tengo que confesar que yo no escuchaba mucho a esta banda Si he escuchado dos, tres trabajitos de ellos pero sin mucha atención Este es el primero que realmente me siento con audífonos a checar de qué es lo que se trata Qué es lo que nos están tratando de decir estos tipos Y lo primero que me vino a la mente, inmediatamente que puse yo el trabajo Empecé a analizar las piezas Son 13 rolas, incluyendo los bonus Que vienen es Behemoth ¿Esto suena a Behemoth? Lo mejorcito de Behemoth desde luego Pero no deja de ser una copia al carbón de Behemoth Uno pensaría que una banda que tiene ocho trabajos en el mercado a estas alturas del partido Pues tendría, si hace un death metal, pues por lo menos tendría un sonido que los caracterizara Pero según lo poco que estuve leyendo, hasta en el estudio estuvieron trabajando con gente Que trabaja el sonido de Behemoth Pues es imposible que no sueles a Behemoth Si vas a imitar a una banda Pues imita a las buenas Y en ese caso Hate está cumpliendo su cometido Lo está haciendo Mejor imitar a Behemoth Que estar imitando a Cualquier banda churrito Pero Pues caray, ocho discos Y que todavía no logres un sonido propio O si lo lograste en algún momento Hayas decidido Cambiarlo por Pues tocar lo que está de moda O lo que piensas que la gente va a aplaudirte más Está bien Como Si eres un fan de Behemoth Pues escucha este disco, te va a encantar Lo vas a disfrutar tremendamente Todas las ejecuciones Pues están al tiro La producción Perfecta Hasta en bocinas horribles Se escuchó decente La batería Todo el tiempo El vocalista Pues si se muere Nergal Hay quien lo sustituya perfectamente Las guitarras Pues los riffs Yo creo que hasta sea Vaya Sé que son hombrecitos Pero parece que hasta son novios Porque así suena Están totalmente mimetizados Esto es una simbiosis prácticamente Como si se Dos células así Se pegan y se vuelven una Porque está igualito Como música Le doy al grupo Este disco Le doy un 8.5 Como originalidad Cero Un cero absoluto Así que si estás buscando originalidad Vete para otro lado Porque aquí no la hay Aquí estás oyendo la copia De una gran banda Lo siento Si a los chavos No les molesta Que diga esto de hate Pero no lo puede negar Está más que evidente Desde Demigod para acá Ese es el sonido de De Behemoth Y es el sonido que está trabajando hate Yo creo que Se disfruta Yo lo tengo en disco Ahí lo guardo Y lo estoy escuchando Me está gustando En cualquier momento Que quieras algo brutal Pues ahí está Pero no es No busquemos nada original acá Aquí es música Para estar acá En la traya Dead metal pesado Muy sabroso Y hasta ahí Originalidad cero Como muchos grupos Que hay allá afuera Eso es todo Por el día de hoy Mis amigos Recuerden Seguirnos Suscribirse aquí en Youtube Llegar a la página De Amusia En Facebook El link está aquí abajo En la descripción Y pues A comentar Y platicar Nos estamos viendo Para la próxima Hasta luego Gracias por ver el video